En Villa Alemana hay una preocupación, por la cultura que se manifiesta con edificios que representan al presente, como es el Centro Cultural Gabriela Mistral, y edificios que se rescatan, que se recuperan, como es el caso del Teatro Pompeya, que son representativos del pasado de Villa Alemana. Es decir, la preocupación por la cultura se manifiesta rescatando el pasado, pero también valorando el presente. Y el hecho de que aquí, en Villa Alemana, tengamos la recuperación del Teatro Pompeya con fondos regionales, la construcción del Centro Cultural Gabriela Mistral con fondos sectoriales, la construcción de importantes APR, la construcción de complejos deportivos, y la recuperación del Estadio Ítalo Composto, revelan que no se tratan de obras que son el resultado de la casualidad o de la improvisación, sino que al revés, es el resultado de hacer las cosas bien, de presentar buenos proyectos al gobierno regional y al gobierno central. Esta obra se inició el 27 de noviembre de 2008, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales traspasó los terrenos al municipio y se colocó la primera piedra. Este centro va a ser el primer eje de muchos otros lugares donde vamos a poder practicar lo que históricamente ha carecido la comuna. Estoy feliz por ello. Me siento orgulloso y además, con tanta gente importante hoy día en esta ciudad, dan ganas de decir, sigamos, sigamos adelante, porque vamos a poder llegar a la meta que nos hemos trazado en cultura en esta ciudad. El alcalde Zabat, junto con reconocer el apoyo de las autoridades ministeriales y regionales, sobre todo cuando la obra sufrió retrasos a raíz del terremoto del año pasado, dijo que lo más importante es que se ha hecho realidad un sueño, que tuvo un costo inicial de mil millones de pesos, y que se completó con recursos sectoriales y municipales para instalar el mobiliario. Porque marca el inicio también de los centros culturales, del programa de centros culturales de la región de Valparaíso. Se marca dentro de una red de infraestructura cultural que comprende grandes teatros regionales, como lo anunció el presidente Piñera el 21 de mayo, más una gran red de centros culturales, como el que estamos inaugurando, que pretenden descentralizar y regionalizar también la cultura, dando mayor acceso a quienes tienen menos posibilidades. El ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque, enfatizó que este centro cultural viene a rubricar un interés, del gobierno del presidente Piñera, de impulsar la cultura en las regiones, para lo cual existe un calendario de inversiones que consulta la construcción de teatros y centros culturales en todas las regiones del país.